Señor Fico Gutiérrez, vi que está muy ofendido por el flyer donde yo le imputo el cargo que siempre ha tenido como capataz de la mafia. Debo decirle, señor Fico Gutiérrez, exalcalde de la ciudad de Medellín, que mis investigaciones me han llevado a concluir que usted es una pieza esencial del engranaje narco paramilitar que ha devastado a Medellín. Que usted tuvo relaciones implícitas y también directas con la oficina de Envigado a través de su secretario, el señor Villegas. Que no se las venga aquí a dar de santo a canonizar. Que no se las venga aquí a dar de que usted no tiene relaciones con el cartel del Grupo Gea. Que tiene relaciones directas con la corrupción que ha gestado el desfalco que fue Hidroituango y la EPM. No venga a decir que usted no hace parte de todo ese entramado que ha gestado la oligarquía antioqueña y que tiene devastada a Medellín. Y ahora quiere volver a ser alcalde. Todo esto lo opino porque la Corte Constitucional en su subida de sabiduría, en la sentencia de 242, me dio la facultad a mí de decirle a personas como usted que se asemejan mucho al Matarife que Álvaro Uribe, que es su patrón, es un narcotraficante, un paramilitar, un genocida asqueroso y devastador. Lo espero en los despachos judiciales. ¡Hágale!